Para lo de la foto, y antes hay que elegir los sensores de cuentas y ya está, nos queda minuto y medio para que salgáis los, no os atropelléis, como digo siempre, aquí a levantar la máquina de disyupios, no, no, hacerlo pausadamente, pero levantarla. Ahora, sensores de cuentas, gracias Manuel, sensores de cuentas, que se ofrece Belén. A ver, oye, que tenemos prisa, que tenemos que ir a hacer la foto. Bueno, pues ya estoy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sabéis de borrarse en las articulaciones hoy. Tanto fuerza, levantar la mano. Por favor, después de esta asamblea que hemos seguido, estamos ofertando una cantidad inmensa de oportunidades. ¿Quién eres tú? Bueno, y de astas, necesito tres personas. El de astas es bien sencillo, no hay que mirar cuentas ni nada, sino... ¿Qué rato? ¿Purín? ¿Díganlo a mí? Pilar. 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 ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? No, de rojo. Sí, pero dime el nombre. ¿Quién más? Maite González. Vale. Pues, muchísimas gracias. Yo, la verdad es que, hubiese querido agradecer a todos los que habéis participado, la gran amor, la gran demostración que habéis hecho. ¿No va a haber ruegos y preguntas? ¿Tienes ruegos y preguntas? Sí, sí, tiene que haber. Ya, hay ruegos y preguntas, pero tenéis dos minutos, como mucho. Bueno, pues, yo en dos minutos quisiera ser de él. Yo pienso de que, a lo jubilata, a los personas mayores, se ha caído mucho la situación. Todo es el gran online. Nos gustaría, pues, abriré, por ejemplo, de falla emocional de uno más o menos. Y, sí, necesitamos potencias más presenciales. Tema de educación de hacienda. Tema de los médicos. Ese tipo de cosas básicos. Y, luego, nosotros nos invitamos a cosas muy sencillas. Nos vamos a pensar comunicadas porque nos resulta un poquito lejos. Ya no es el jubilado, ya no vamos a volver a la universidad. Entonces, entendemos que está mucho más sencillo. Había que presionar un poquito, habría que presionar un poquito a la administración con algún tipo de huerto o algo, como se hicieron cuando se crecieron las presiones, para que nos tengan en cuenta. Todo se ha empeorado. Ahora está todo mucho peor. Yo entiendo. Los socios que estamos en Zaynán pensamos lo mismo. Los cursillos están muy bien. Pero, ya, nos queda un poquito lejos para aprender informática. Para algunos. Efectividad, erratura. Pero, había que potenciar mucho más estas necesidades que tenemos los submarinos. Viajes culturales, como se puedan. Ese tipo de actividades. Creo que hay que potenciar esos temas. Cosas que la gente se sienta atraída. No alejadas. Entonces, sí que notamos, por ejemplo, en Zaya, ese tipo de actividades que consideramos que faltan un poquito. No sé si los demás sois conscientes de esa situación, pero sí nos gustaría potenciar. Cosas presenciales. Cosas participativas. Cosas que nos unan. Eso es un poquito, en general, a nivel, simplemente de Zaya, que encontramos un poquito, carencia de ese tipo de actividades. Bueno, es mi punto de vista. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. A ver... Bueno, cuando he dicho Zaya, le refiero a las indicaciones. Zaya y municipios coerentes. Vamos a ver, yo creo que la oferta que está haciendo Magusia, Magusia realmente es el representante ante las instituciones de todos nosotros. Lógicamente, la pandemia nos ha obligado, como hemos dicho por aquí, a tener que aprender, que nunca está de más, que debes poder ser repetidas para la saciedad hoy aquí. Creo, creo, creo que es necesario a tope el seguir estudiando, el seguir preparándose, puesto que si os consideráis el claus, el que no se prepare, ese sí que va a quedar el claus totalmente. Los viajes están bien. Cuando aparezca el cabello del disexo, que se retomará y todo eso, y cuando se pueda viajar, eso ya es cosa de cada asociación, de cada comarca, el que prepare viajes o no prepare viajes. El que veáis vosotros con cursos de cartas, con cursos de lo que sea, es cosa de la asociación. Magusia, Magusia creo que se debe dedicar a todo lo que se ha expuesto aquí. Esa es la pretensión y la meta por la que queremos alcanzar ciudades agradables. Eso es uno de los factores primordiales. O sea, que creo que, bueno, tomamos nota y procuraremos. Pero ya no dependemos de los viajes y todo eso, no depende de la Lucia. La Lucia puede retomar, en la Lucia en una, puede retomar los conciertos corales, puede retomar el concierto del Ekepio, la Tancación, el odio de Charcuaga, pero realmente lo que nos ha condicionado a esta situación es la tarde. Bueno, un breve inciso. Simplemente, si recordáis un poquito, cuando empezamos el tema de las previsiones, el Ekepio y esas cosas, eso lo conseguimos gracias a que estábamos todos unidos y participábamos. Ahora parece ser que nos hemos desinflado un poquito y habría que mover eso. Que la sociedad, que las asociaciones vean sus intereses y que el Gobierno, el Vasco y el Gobierno Nacional, que se inviten y que nos tengan en consideración cosas sencillas que podamos participar. Bueno, sin más. Efectivamente, os he dicho que, lamento, no poder decirlo porque tenemos a los autógrafos esperando y todo eso, pero vamos a decir que aquí tenemos todo lo que hemos reclamado a la Diputación, al Gobierno, al Vasco, en las contestaciones del Arpeto. Todo eso lo estamos haciendo, estamos pretendiendo luchar precisamente por eso, por las elecciones y por muchísimas cosas. No sabemos en ningún caso, seguimos sin poderes. Es igual. Escúchame, por favor. Yo te entiendo, yo te entiendo, pero precisamente es lo que estamos haciendo. Luchando. Tenemos que hacer que nos vuelvan a tener en los bancos, que la atención primaria sea que guardar. Esto está todo lo que estoy diciendo, pero para eso hay que luchar, hay que luchar, hay que unirse, hay que sumarse, nada más. Os avisa Natalia. Os doy las gracias a todos por, por favor, un momento. Ahora, cuando me vayáis saliendo, vamos a hacer la foto en la parte de la estatua de Picasso, de Dalí. De Dalí.